...busca estudiar las hundas transversales estacionales en cuerdas. Vamos a juntar con una cuerda caracterizada, es decir, que conozcamos su densidad lineal. ¿Sí? Y en este caso es un aparatico que es el oscilador, que está atado a uno de los extremos de la cuerda y al otro extremo, la cuerda se encuentra tensionada, ¿cierto? Por una masa. Vamos a juntar la cuerda y buscamos una longitud específica de cuerda, en donde encontremos uno de los armónicos, uno de los nodos de duración de esta cuerda. Aquí nosotros podemos ver el segundo armónico, en donde se pueden apreciar tres nodos y dos antinodos. Una vez encontremos el armónico, detenemos el proceso y medimos la longitud de la cuerda que iría desde un extremo a la parte media de esa coleta. Bueno, pues posteriormente vamos disminuyendo la longitud de la cuerda, para buscar en este caso el modo fundamental del primer armónico. Cuando ya el armónico es estable, hemos encontrado el modo fundamental, detenemos el oscilador y medimos la longitud de la cuerda para ese armónico. Este proceso se va repitiendo hasta buscar los cinco primeros armónicos y posteriormente cambiamos la masa y repetimos el procedimiento para cinco masas diferentes. Gracias.